¿Las personas pueden venir a visitar la imagen cuando no es 1 y 10 de agosto? Sí, sí, es más, todos los días, pero especialmente los domingos, vienen personas a misa y antes y después se acercan aquí para rezar, para dar gracia al Señor a través de Santo Domingo. Si vos te fijas ahí por donde está el Sagrario, a los pies del altar, hay una serie de piecitas que representan lo que se llama en la piedad católica, la piedad religiosa, la piedad popular, los milagros, hay bracitos, hay cabecitas, hay piecitos que representan los milagros que los devotos le agradecen a Santo Domingo por su intercesión.